Arriba no tenés, me explico, ¿no? No tenés alguien más arriba de Baez y que esté por abajo de Cristina. Si vos hubieses querido, podrías haber seguido viendo cuando te fuiste de CGI lo que pasaba adentro. Sí, de hecho muchas veces yo lo vi. Por morbo, a veces, a ver qué estaban haciendo en lo que vos considerás que es aún tu empresa, te ponías a ver qué hacían adentro. Sí, por morbo, por enojo. ¿Lo veías que es de tu casa? Por curiosidad. ¿Lo veías desde tu casa? ¿Está en Estados Unidos? Dale. Sí, sí, era bastante... ¿Qué ponías? ¿Abrías la computadora? Era bastante entretenido, pero todavía es que en algún momento pensé que no estaba bien, porque ahora me maquinaba yo el pedo. Dicen que tienen más de 90 horas de grabación de cámaras y vimos esto nada más. Que nos erizó la piel a todos. Van a ver desfilar a media casa rosada por ahí adentro. ¿En serio? Probablemente. ¿Sí? Sí. Sí, siguen poniendo horas, o sea, vamos a ver desfilar a media casa rosada ahí. Secretario seguro. ¿Pero a qué podía ir un secretario? Necesito que me lo expliques. ¿A qué podía ir a ser que un secretario de un ministro? Un secretario de un ministro, ¿a qué? Y si lleva guita para llevársela afuera, Ale, ¿para qué va a ser? ¿Pero tan boludos? O sea, un ministro de la casa rosada mandara a su secretario a una... ¿La rosadita era cueva o financiera? ¿La rosadita? Sí, se convirtió en una cueva, pero ultra mega VIP. Me preguntas a mí, yo los quiero ver a todos presos. Yo considero que deberían ir en cana, estos tipos deberían ir en cana, que deberían comprobar lo que realmente se sabe. O sea, si tiene cuatro patas, una cola y ladra, es un perro. Pero bueno, se ha quedado en la justicia. La lavadora número uno. ¿Cómo? ¿Quién lo dijo eso? La lavadora número uno. ¿Quién es? Cristina. ¿Por qué?